bueno amigos aquí estoy en estas bolsas como pueden apreciar dentro de ellas hay ropa que nuestro amigo Javier Figueroa nos ha citado acá cerca de Quetzaltepec a la entrada y se dio el bien a que nos pueda entregar este donativo para las familias que necesitan ropa descartos los recursos acá está como te sientes Javier en participar en esta dinámica muy bien muy bien porque no todos tenemos la misma suerte ya hay unos que tenemos más otros menos y que le va a decir a aquellos amigos que van a ver este vídeo que deberían de involucrarse también en estas actividades no necesariamente con mi persona sino con otro tipo de gente pero bien ellos personal o ellos personalmente esta ropa es usadita pero es de buena calidad exactamente bueno ahí la vamos a destapar la vamos a clasificar verdad a los diferentes personas que necesiten así la vamos a dar entonces una vez más te agradezco porque nos acabamos de conocer verdad entonces si hicimos un enlace telefónico y es así como se ha hecho posible recibir este paquete de ropa que vamos a ver en un próximo vídeo quienes van a ser los destinatarios pero no los de Paco Flores sino los destinatarios de que van a recibir este beneficio así que en nombre mío y de a todos los amigos que ven muchas gracias porque te sumes a este proyecto es bueno bueno que le va a decir a aquellos aquellos niños o personas beneficiadas que van a ver este vídeo también pues sí que disfruten la ropita porque la ropita que ya no le quedan los niños niños y otros niños le quedan y en buen estado bueno bueno muchas gracias hoy sí bueno aquí vamos a hacer la pausa y esperen pronto el vídeo reportaje cuando entregamos toda esta ropa